Y seguimos con las propuestas para esos días nublados, esos días grises, porque como les decíamos hoy, el turista tiene mucho para hacer, aun cuando el tiempo no nos acompaña. Vamos a ingresar ahora al spa del Hotel San Carlos Inn, ¿qué les parece? Toda una jornada a pleno relax. Mandarina, rhodesia, manzanas verdes, son algunas de las nuevas propuestas de Via Gelato para esta temporada. Experiencia y dedicación en la elaboración de exquisitos y originales sabores. Via Gelato, helados artesanales, Entre Ríos 471, hace tu pedido al 421-0310. Y seguimos en el Hotel San Carlos Inn y bueno, ahora vamos a conversar con Magdalena, que es la que tiene la misión por ahí de mimar un poco, al que viene a pasar unas vacaciones, a pasar unos lindos días en contacto con todos los atractivos turísticos que ofrece Concordia y la región. Bueno, una recorrida por el spa no está de más, es más, la recomendamos. ¿Cómo te va? Buenos días, acá estamos en el spa del Hotel San Carlos, una de las instalaciones que tiene dos años y la nueva pileta climatizada que tenemos con el hidromasaje. Realmente para pasarla muy bien, como decíamos, hay muchos tratamientos, muchas cosas para hacer, la gente viene y sale renovada absolutamente, ¿no? Por supuesto, tiene el sauna, tiene la sala de relax y las salas de masajes, donde tenemos 30 opciones aproximadamente de masajes, combinadas con terapias alternativas, siempre lo que sea la geoterapia, lo que sea energizante, armonización de chakras y hay uno que es novedoso, digamos, que es el relax misiones. Ese está buenísimo, ¿no? Nosotros lo pudimos ver, realmente utilizar el mate, que es un elemento tan nuestro, tan de nuestra tierra, es como que nos conecta con el verdadero ser, ¿no? Sí, ya lo creo. Incluso se combina lo que es la yerba mate con el aceite, por su alto poder energizante, relajante y antioxidante. Tiene varias propiedades la yerba mate, liek para huensi, que se llama, y se combinan los mates, que son guaraníes, se utilizan dos mates grandes para las partes más grandes del cuerpo y dos mates pequeños para lo que sea los pies y las manos. ¿Cuánto dura, por ejemplo, una recorrida completa para salir absolutamente renovado, como decíamos? Y se tendrían que combinar los espacios, digamos, lo que es la pileta, el hidromasaje, el sauna y después, digamos, la sala de relax y ya puedes terminar con un masaje. Los masajes son de media hora o de una hora. Se combina todo lo que sea facial, corporal, energizante, incluido lo que es la reflexología podalolística. En el caso del sauna, por ejemplo, ¿a qué temperatura se trabaja? ¿Cuáles son las características? Por ahí hay gente que sabe que el sauna hace bien, pero nunca ingresó en uno. Bueno, vamos a contar cuáles son las ventajas, por ejemplo. Las ventajas del sauna, digamos, lo máximo que tiene que usar una persona al sauna son 15 minutos, que se pueden fraccionar. Hay un reloj de arena para el control. Digamos, las personas que tienen problemas cardiorrespiratorios tienen que tener una cierta precaución porque la temperatura máxima que alcanza el sauna es 81 grados. Entonces se puede, digamos, controlar en 50, 60 grados y es un sauna mixto que tenemos para 6 personas. Magdalena, bueno, algo para recomendar a la gente. ¿Por qué tienen que venir? ¿Por qué tienen que aprovechar este beneficio? Sí, en el servicio, digamos, que ya con solo venir al hotel ya se relaja, se distiende. Hay un cambio de aire, un cambio de energía, uno puede distenderse, lo que es la parte de hidroterapia con las piletas y también en la parte que nosotros les brindamos en el spa, con los masajes, lo que es el sauna. Y estar acá ya, digamos, que desconecta del día a día. ¿Está bueno por ahí para complementarlo después de un día de termas? Sí, puede ser. Generalmente los turistas lo que hacen durante el día, bueno, desayunan, salen a recorrer nuestra ciudad, van a las termas y cuando vuelven utilizan los servicios de masajes o ya a descansar, digamos. ¿Esto también está disponible para la gente de la región? Sí, este año el spa está abierto a la comunidad, a la localidad, digamos. Se está promocionando el día de spa con varios servicios y distintas opciones en los que puede tener incluido una sesión de masaje, lo que es el sauna, la pileta, incluso una infusión o una bebida. Y eso funciona desde las 10 de la mañana a las 20 horas. En todo ese horario usted puede hacer uso de nuestras instalaciones. Magdalena, bárbaro, te agradecemos mucho y, bueno, invitamos a todos que vengan, la verdad vale la pena. Está muy renovado el hotel y además, bueno, con este Parque San Carlos que tiene estas 70 hectáreas verdes que la verdad que es un placer para los ojos. Ya empezamos a distendernos con el paisaje y ni hablar cuando entramos al spa. Te agradecemos. Desde ya quedan todos invitados y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Última pausa del día de hoy, ya nos estamos acercando al final, pero quédate ahí, porque después de los anuncios dejamos Entre Ríos para irnos a la provincia de Misiones. Un viaje que no te podés perder. Me he perdido yo.